Hola, True Seekers True Seekers Primero que todo me preparo la sala Un momentico Oficina Ok, bueno Primero que todo Igualmente espero que estén Cusando de los días de afuera Ok A pesar de que por lo menos en este lado Está lluvioso Pero están en climas trópicos Y el sol está arriba Espero que estén aprovechando De esa vitamina D Que provee en abundancia Ok El sol El sol es Mira Indespensable Para la piel La energía Ok El sentirse contentos Ok El absorber ese pan Sabroso Por lo menos Igualito Yo amanecí Todo mágico Y vaina Ok No hay nada más real que yo en este lado Ok Se pasé eso Y hoy les vengo Acerca de Expresiones de arte Ok Da igual que lo que son La pintura Lo que son las películas Lo que es la música Ok Mayormente audiovisuales En este caso Ok Lo que son las películas Pinturas Obras de arte De ese tipo Ok Sirven mayormente Para comunicarse Ok Sirven mayormente Para comunicar O expresar Una emoción Que Que nosotros Como seres humanos Tenemos Ok No Miren Hay que Dejar afuera eso Que Esos sentimientos Ok Ya sea malo O bueno Ya sea Eh Contar de que sea Verdadero Eh Entonces siempre sirve para Iluminar Las calles Ok Las calles más oscuras Ok True Seekers Eh Más específico Voy a hablar De De cinco juegos Que Tienen que ver Con Viajes multidimensionales Ok Cinco juegos de video O Cinco juegos de Nintendo Ok Multidimensionales Eh Eh Parte 2 Ok Pero bueno Hay bastante que hablar Primero lo primero Vamos a respirar Ay sabroso A levantar La energía Ay Dios A levantar La frecuencia Que otra cosa Estamos haciendo True Seekers Ese orgasmo A levantar La vibración Y cuál es el sinónimo De respirar profundo Absorber ese plan True Seekers Bueno Ok Bueno Volviendo al tema Eh De estos cinco juegos Ok Que tienen que ver Con Viajes multidimensionales Ah Y también Tienen que ver Con El Matrix Ok Lo que oculta El Matrix Y entre otras cosas Ok Esa es Bueno El Matrix Es especialista De ocultar la verdad Y también Eh Controlar Mucha gente ¿No? Hacer propaganda Pon una media ¿No? Otra vez en la media Está la malla La malla es la ilusión Ok Matra es una ilusión Ok Bueno De eso se trata Este juego Que se llama Prey Ok Prey en inglés Ok Se ya Se dice Presa Ok Presa Y hay toda una saga Ok Desde Desde 1998 Hasta Hoy en día Desde 2023 Ok Una lista de juegos Que Habla básicamente De De que el protagonista Como tal Está siendo Experimentado Ok El cual Siempre Lo llevan A una simulación Ok Le hacen creer A esta persona Ok Al protagonista De nuevo Le hacen creer Que Es un ser humano Común y corriente Ok La cual Vive En un edificio Según ¿No? Y Lo llevan Todos los días A hacer A hacer pruebas ¿No? Se va para una Eh Un sitio médico Ok Un lugar de pruebas Y le hacen Hacer Le hacen Preguntas Ok Le hacen pruebas De movimientos De habilidades Y entre otros Ok El mismo día No El día siguiente Repite lo mismo Lo que es lo que pasa Llega un momento En que Se da cuenta De que está en peligro Ok Le dicen que está en peligro A través De un email Eh Entonces Mejor dicho Correo electrónico Ok Entonces El protagonista Viene dándose cuenta De que Está en una simulación Con la sencilla razón De que quería Escapar en el edificio Y Entonces Rompe la ventana Ok De su edificio La cual Eh ¿Cómo se llama? Eh Un sitio afuera Donde Un Balcón Ok Quería saltar Para afuera Entonces Resulta ser Que Cuando rompe La ventana Hay Toda Una Eh Hay toda Un 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 edificio Ok Dentro de otro edificio Que más bien Lo estaban Era Observando Ok Entonces Él sale Por ahí Y se da cuenta Que todo Es una simulación Que le hacen Las de chequeo 24-7 Ok Así que Luego lo monitorean Ok Lo monitorean Cualquier movimiento Que hacen Entonces Ese tipo de juego Así me recuerda Que hoy Que estamos Estamos siendo Observados Ok En cualquier cosa Que hacemos Eh No No por el sistema Solamente Sino Por Por seres Allí arriba No Seres Que encontramos Estamos siendo juzgados Ok Y cada cosa Que hacemos Ok Va a ser eco Para toda la eternidad Eh Fuerteza No Déjenme decir eso De nuevo Todo lo que hacemos Ok Va a ser recordado Va a ser Va a ser Monitorado Va a ser Escrito Ok Y va a ser eco Para toda la vida Va a ser eco Para toda la eternidad Ok Entonces Ey ¿Qué es lo que pasa? O sea Siempre está Siempre está Siempre está Cuidadoso Ahí de lo que Estamos haciendo Ok En sentido De que Si Si hacemos Algo malo Obviamente Puede Perjudicar A ciertas personas Como la ley Divina Que dice Eh Causa Y efecto Ok Y la ley De polaridad Siempre Siempre Están ahí Ok Bueno Fuerte esa Bueno Seguimos con La El siguiente juego Ok Que se llama Half-Life Half-Life En inglés Quiere decir Media Vida Ok Este juego Les imagino que Bueno Es muy conocido Ok Eh Siempre Siempre jugaron Con la misma gente Que crearon Counter-Strike Eh Se trata De De decir Que Que se hacían Pruebas científicas Ok Y El protagonista De este juego Que se llama Eh Gordon Gordon Friedman Bueno Que es lo que pasa O sea Este hombre Tiene que Eh Estaba haciendo pruebas Ok Eh De De Materiales Ok Que 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 Obtenía De De viajes Multidimensionales Ok Ya sea Del espacio Ya sea De De Otras dimensiones Paralelas Y entre otros ¿No? Entonces Un momento Que Un accidente Y Después De ese accidente Todo empezó O sea Todo El La compañía En la que Él trabajaba Todo se fue Para abajo Ok Todo se derrumbó La gente Venía siendo Eh Invadida Ok Por Por Alienígenas Ojo Estos son juegos Así que Oye Exageren un poco Pero ¿Qué es lo que pasa? Tienen Tienen un poquito De verdad Ok Porque o sea Todo Todo Es arte Es arte De expresión Tiene su Su Un poco De Un poco De exageración Y Mucho De verdad Y bueno ¿Qué es lo que pasa? O sea Cuando estamos Hablando De Viajes Multidimensionales Y Viajes Espaciales Contacto Alienígena Todo eso Está ahí Entonces Eso es cierto ¿Entiendes? Ya tenemos Eh No O sea La verdad No estamos Solos En la Tierra Ok Este Si piensas Que Somos Los únicos Seres Que Viven En Planeta Tierra La verdad O sea Va a tener Mucho Que le va a venir Ok Pues las cosas Pasan Es por Algo La gente Obtiene Inspiración Ok De ciertas Cosas No todo Sale así Porque Sí ¿Me entiendes? No sé Como la 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 guerra De la galaxia Por ejemplo ¿Ves? Todo tiene su Su exageración Pero también Tiene su verdad Porque no todo Sale así Como Eh Siempre Tiene que haber Una inspiración Ok Para crear Las cosas Para expresar Cierta emoción Ok Eh Si pasa eso Dura ¿No? Ok Y bueno Este Bueno Con este Segundo juego O sea Eh Muy recomendado Ok A pesar de que Es un poco viejo ¿No? Ya han hecho Este Ya la han Hecho de nuevo Han hecho Actualizaciones En este juego Ok Eh El cual Se ve más nítido Hay más acciones Más misiones Y entre otras Eh Como me decía Todo juego Ok True Seekers El tercer juego Ok El tercer juego Se llama Silent Hill Ok Silent Hill En español Eh Quiere decir Colina silenciosa El cual También ha salido Con películas Eh Y también está El juego Las películas Siempre fueron Inspiradas Del juego Ok Que por cierto El año El año Que viene Posiblemente Saquen El segundo Silent Hill La película Ok Eh Bueno Comentándolo Vean Jejeje Eh Bueno Se trata De que Ok Eh Un padre Ok Es un padre Que estaba buscando A su hija Eh Es una hija Adoptada Ok Se llama Eh Harry Mason Ok Eh El cual La hija Eh Fue adoptada De este pueblo Ok Se llama Silent Hill Lo cual Sucede Cosas extrañas Ok Hubo Hechos de sucesos Ok El cual Bueno O sea Fueron Fue controlado Primero Por una orden Ok Las cuales Un culto Una cosa Eh Magia negra Entre otras Entonces Que lo que pasa Entonces Después de que Pasó Una serie De acontecimientos En 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 Pueblo Ok Resulta ser que Después de ahí Todo Empezó a A A A A hacer cosas raras Como el dicho de que El primero de día De día No puedes ver casi nada Porque Nublado De todos lados Ok Ok Y de noche Ok Eh Eh No hay Muros de concreto O sea La ciudad Deja de O sea El pueblo Deja de ser un pueblo Empieza a ser como que Es una parte Pesadilla Como quien dice Siempre le llamamos así La 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 Que es pesadilla No Cuando se Torna de noche Ya no ves muros De concreto Sino Todo es Es metal Ok Hecho de De El metálico Ok Como si fuera reja Ok Que se pueden ver A través de las Paredes Eh Llega un momento En que Muertos se reviven Entre otros Ok Eh Hay personas que han sido Malditas Y entre otros ¿Verdad? Entonces Empiezan a A A Empiezan a exponer Ok Ciertas cosas Eh Que le han sucedido En el cuerpo Ok Y empiezan a atacar Al protagonista Y entre otros Hay Uff Es muy muy interesante Porque O sea Este juego Ha sido desde Ha sido hecho También de las noventas Ok Y Es muy famoso Pues mucha gente Lo conoce Ok Si no Si no Lo han jugado Ey O sea Te invito a que lo explores Porque es un poco así A que Ok A las personas que le gusta El terror Y entre otras cosas ¿No? Eh Y también Es compatible Como con personas Que Que tiene pesadillas Y entre otras ¿No? Eh También enseña A como A como ser valiente A como Afrontar Ciertas Ciertas Partes De las pesadillas Y entre otras ¿No? Porque cada parte De la pesadilla Es como Es diferente ¿No? Y también Se refleja Diferente Con cada persona Que lo juegue Ok Bueno Dicho Dicho Es curioso Ok True Seekers Ok También hay otro juego Ok Que es el cuarto Eh Que se llama Legacy of King Que en español Quiere decir El legado De Caín Ok Este juego Ok Eh Obviamente Es Se trata De vampiros ¿No? Vampiros Entre los otros O sea Una traición Entre la familia Eh Lo que hacen Los vampiros No es No es Muy muy importante Que se diga Ey Pero Que es lo que pasa O sea La Ellos hacen Viajes Multidimensionales ¿No? Por ejemplo El protagonista Ok Eh Que se llama Se llama Rasiel Ok El que El vampiro Que ha sido Traicionado Ok Por su Por su padre Y sus hermanos Y entonces Eh Él muere Ok A él lo matan Lo mató Su propio padre Y Rasiel Empieza A Eh A ser Revivido Ok Por El Como quien dice El dios del Inframundo Ok Entonces Él es revivido Por el dios del Inframundo Y entonces En vez de Consumir sangre Él consumía Algo Ok Pero Pero ¿Qué es lo que pasa? O sea Este vampiro O ya Muerto No sé Un zombie Ok Podía Eh Viajar Entre el mundo De los muertos Y el mundo De los vivos Así Continuamente Si lo mataban Iba Al mundo De los muertos Y Podía Podía revivir De nuevo Y así Constantemente Podía hacer Esas cosas Cada vez que hacía Un viaje Eh Astral Hacía un viaje El mundo De los muertos El mundo Como tal Se O sea Mostraba Una faceta Diferente Ok A lo que Se mostraba En la realidad Y Eso O sea Por ejemplo A mí Cuando yo jugué Ese juego Me recordó Mucho El Oye Como Cuando uno salía Del Matrix ¿No? Uno sale Constantemente Del Matrix Y Empieza De De Hacer De Hacer Suma Su Canva Ok Sabrosa Y después Vuelve El mundo Y así Así A pretender A pretender Que eres parte Del mundo Y así Constantemente Me recuerda Muchísimas cosas También me recuerda La salida Y como salir Hacer Viajes Astrales Y como hacer Sueños Lúcidos Y eso será Eso será Vídeo Otro video Para otro día Ok Pero Eh Se suma Su Canva Aquellos Que ya Tienen Ese El don Desbloqueado Eh Lo felicito Ok De todo corazón Gocen Esa habilidad Porque es buenísimo Ya El saber Soñar Estando En control Hacer Hacer una diferencia Inmensa Ok Como estás viviendo Dos mundos diferentes Ya que Ok Dejas tu cuerpo En la cama Y O sea Vas a volar Para donde sea Y Tienes Poderes Inmenso En otra O sea Es otro mundo Ok Es otro mundo Sabrosa esa Legacy of game Eh Precisamente La parte De Que se llama Soul River Ok La que es En español Dice La secadora de armas Algo así Están hablando De una espada Eh Entre otras No Bueno Ok Eh El quinto Y último juego Ok Quiere Eh Habla de muertos Ok Ah Y de magia negra Es muy famoso Ok También hay películas De estos Eh Me imagino que Ahorita están En Netflix Ok Una serie también El cual se llama Evil Dead Ok Y Evil Dead Se trata de De Un hombre Ok Que Que lo llevaron A una cabaña Bueno Estaban ahí Con sus amigos ¿No? Y bueno Y Que es lo que pasa O sea Encontraron un libro Que se llama Necronomicon Y cosas así Que habla de los muertos De invocar Muertos Y Eh Revivir a los muertos O sea Todo lo que tiene que ver Con los muertos ¿No? En el mundo de los muertos ¿No? Entonces Eh Ellos O sea De una forma De una forma O otra Ellos Accidentalmente Abrieron este libro Y entonces Eh Hubo una grabación Que decía Un conjuro De 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 Como Como traer los muertos ¿No? A la A la vida de los vivos Y entre otros ¿No? Eh Entonces ¿Qué es lo que pasa? Entonces Empezaron a Empezaron a jugar Con eso Eh Y el conjuro Fue dicho Y Invocaron a ese Poco de muertos Y Los amigos De De Protagonistas Empezaron a A ser Malvados Y entre otros ¿No? Y Boder Quiere decir En español Por cierto Eh Muerte malvada Ok Eh Bueno Magia negra Muertos Eh Tiene sentido ¿No? Eh Entonces Cuando estamos hablando Eh 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 Lo que El protagonista Hasta Fue afectado Ok Le mordieron la mano Y la mano Se tenía control Una vida propia Una Una cuestión Un tanto exagerada ¿No? Pero Eh Fue O sea Es película En fin ¿No? Película En fin El juego También es Es igual De 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 gracioso ¿No? Eh Pero Lo multidimensional De esto Eh La parte verdadera De esta Que viene siendo Que Eh Necronomicon Ok En inglés O sea Necromancia Quiere hablar de Habla de Negromancia Ok Negromancia Ok Separado Negro Es negro Ok Y Mancia Es magia Entonces Negromancia Junta Entonces ¿Qué quiere decir Magia negra? Ok En negromancia Ok O O Eh ¿Cómo que se llama? Eh O Un Practicante De negromancia Quiere decir Que O sea Habla Con los muertos Eh Son de eso Que Que Leen La De la bola De cristal Y Te invocan Un ser querido Eh O Son de eso Que Se le meten A la huija Eh O son de eso Que Que Se dejan Poseer Todo eso Es negromancia Ok Y Eh Son cosas Que bueno Mucha gente Le meten Porque sabe Eh Magia negra Y entre otros ¿No? Solamente Ciertas personas Pueden hacerlo Ok Eh Pero ¿Qué es lo que pasa? Eso Eso también Eh Tiene su Su precio ¿No? Como quien dice Eh Como todo Pero bueno Como vengo diciendo Estos son cinco juegos Ok La cual Eh Eh También está Vamos a dejarle Un juego Ahí De bonos ¿No? Eh Uno es el que se llama Avatar Ok El cual Eh La parte Multidimensional De esto Es que o sea Eh También recuerda mucho A los Eh A los A los Escogidos ¿No? Es que Les recuerda Que cada vez Que viajen De Eh Dimensión De una dimensión A otra De un plano A otro Eh Les cambia el cuerpo ¿No? Que es Exactamente Lo que pasa Cuando el protagonista Ok Se Se Duerme En una cápsula Y tiene un cuerpo Ok Que es alienígena Que si O sea Tiene la misma cara Eh Ok Pero ¿Qué es lo que pasa? O sea Es más Este cuerpo Es más alto Eh Tiene una cabellera La cual Le permite Conectarse Con animales En plantas Y entre otros ¿No? Muy muy interesante Igual que la película Ok Y bueno Este Ahí también Tiene su Su Creencia ¿No? Porque son Como nativos Son como indios ¿No? Entonces Eh Tiene su creencia Eh Son más Ante La naturaleza Este Se conectan más Con la naturaleza Entre otras cosas Como este Que está aquí ¿Me entiendes? A mí me encanta Eh No hay otro sitio Que debes estar Que con las plantas Los animales Los árboles Una hermosura Las sojas Que bueno Mayormente ya han caído Porque es invierno Este Pero como vengo diciendo O sea O sea Son Eh Expresiones de arte Que O sea Siempre Son inspiradas Ok Por hechos reales Y muchísimas otras cosas Más ¿No? Siempre le añadan Un poquito más De creatividad Porque así es el arte Ok Así es el arte Ya sea la tutora Ya sea las películas Ya sea la música Ok Entre otros Ya así Bueno True Seekers Este Ya Dije 5 6 juegos Ok 5 juegos Y el bono Y el bono Le pueden dar una prueba A ver que tal Aquellos que Buen a Nintendo Aquellos que Buen a videojuegos Eh 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 Nuevamente Si les gusta La verdad Y Les gusta lo real Apoyan lo real Pueden darle un like Ok Suscríbanse para más Y compartan este video Porque Mucha gente Necesita saber De este tipo De verdad Ok Y De este lado Dejo un libro Ok Es Ingeniería interna Hecho por mi persona Ok La cual dejo Un Una descripción Abajo Un enlace Un acceso Un acceso Gratis Ok Ok Yo pienso Que Todo tipo De educación Debería ser Gratis Ok La salud Niveles espirituales Entre otros Todo lo mismo Que piensa el Matrix Ok De otra forma Este Muchas gracias Por estar acá Nuevamente Y nos vemos La próxima Chao Chao